No, al contrario, no, fue un comentario doctora que yo hice. Tu jefe inmediato es Carla, tu jefe inmediato es Carla, y después de Carla, el jefe de atención de primer nivel es Wiesel, y arriba de Wiesel estoy yo, y arriba de la doctora, es que no veo por qué tenías que irle con el chisme a Wiesel. Pero no fue chisme, doctora. Pues él no fue un chisme, que dice un médico que lo quieren sacar de su consultorio, parece que te están obligando, nadie te tiene que obligar, si tú no eres compañera de nadie aquí, con las que de Wiesel no hay problema. No, discúlpeme, doctora, pero yo siempre he trabajado bien con todos. Porque nunca habíamos tenido chismes, y estos sí son chismes. Mira, yo tengo muchas quejas que nunca he querido proceder, y no quiero hacer. Ve esta nandrolona de él, y me dice, si es una indicación médica cada dos días. Pues es que, de él se lo está indicando el doctor Contreras. No es cierto. Dime, y de hecho, mira, te lo voy a pedir, investiga los usos de la nandrolona. No, sí lo sé. Dime, y dime si está indicada cada dos días. Aquí hay dos cosas. Sí, no, doctora. O no la sabes recetar, junto con todo lo que está en tus recetas. O no la sabes recetar. O la dios junto conmigo. No, discúlpeme, doctora, pero no me esté... De eso es de lo que él nos acusa a nosotros de muchas cosas. Porque tú no sabes todo lo que sucede. No, tú no sabes todo lo que sucede. Y el problema también es lo que hizo ya ella, aquí en la justicia.